Buenas a todos gente y bienvenidos a las notas de las últimas horas en la WWE con Urbados. Así que pónganse cómodos y disfruten de las siguientes notas en el noticiero de Wrestling más sexy de YouTube. Primero que nada abrimos con Añoc que yo ya había pasado por ustedes como un rumor y que ahora es verdad. Colin Casar ya ha pasado a formar parte de todos los lindos talentos que la empresa les recorta el nombre, pasando a llamarse ahora BitCast. Desde luego a muchos no les representa un gran problema el cambio ya que es mucho más fácil de recordar que el nombre completo, pero no deja de ser una más de las tantas jugadas de WWE a la hora de usar nombres. De momento Enzo Amore conserva el nombre completo, pero podría llegar también a ser recortado a simplemente Enzo. Para no quedarnos sin el rumor de la semana les cuento que Vince McMahon es demasiado hipócrita, y ahora resulta que está muy contento con el desempeño de Emma en las últimas semanas y meses, por lo que no se descarta tenerla en el roster como la segunda diva ruda de la empresa, siendo desde luego la primera y más importante Charlotte. Se rumorea un gran push para Emma quien estaría dejando el lado jover de las divas para ganar protagonismo en la división. Y el que se la supo y no ha perdido el tiempo es Damien Sandow, quien ya tiene firmadas fechas en firmas de lucha independiente para todo lo que resta de año. Cabe destacar que Sandow conservará el nombre que usó durante seis años en WWE, cosa rara de ver ya que implica que el salvador intelectual de las masas tiene los derechos de dicho nombre registrados por sí mismo. Bien por Sandow, cagó a la puta empresa de la cañada. Y de despedidos y regresados, Vince McMahon declaró hace poco que Rollins, Wyatt, Cineyorton estarían haciendo su regreso paulatinamente y de a uno por uno después de las fechas de Extreme Rules, lo cual nos hace pensar que los primeros regresos sean los del devorador de mundo y el marín, dejando a la víbora y el arquitecto guardados hasta fechas del Summer Slam un poco antes. Y la que anda en ojos de WWE, sobre todo de Triple H es la ex trabajadora de TNA, Velvet Sky. La ex knockout de la empresa rival sería bien vista por los ojos cazatalentos de Triple H quienes ven en este mujer una pieza más de la revolución femenil. Para continuar les informo que todos los boletos que se pusieron disponibles para el evento en vivo que WWE realizará en Hawái ya están vendidos y el evento prácticamente se considera agotado y lleno. Curiosamente algunas de las ventas realizadas corresponden a público extranjero que no quiere perderse el Sina contra Nakamura, ni el Lesnar contra Owens. Siguiendo con giras la que se confirmó fue la que se hará en agosto y noviembre a México, pisando las ciudades más importantes del país y trayendo a los talentos mexicanos del río y calisto como los abanderados del show que se viene. Aparten sus boletos que se agotan. Y el que fue despedido con una patada en el trasero fue el Capitán Carisma, ya que será baneado de la empresa y cualquiera que lo recuerde será despedido al igual que con Benoit. Bueno no, realmente solo se filtró que el contrato de Christian como luchador se ha terminado, por lo que el líder de los pips se podría considerar parte de la ola de despidos de la semana pasada. Supuestamente esto no fue dado a conocer a la gente por temor a crear falsos rumores respecto a Christian y su participación en el show que lleva a cabo con Edge a través de WWE Network. Desde luego en este aspecto el Capitán Carisma sigue dentro del barco y sin ningún problema. Lo que realmente ocurrió fue mera burocracia de un contrato firmado años atrás y que el viernes pasado venció sin ser renovado, pero solo como luchador activo del RIN, cosa que Christian no hace hace más de dos años. Por último se desató tremenda pelea en foros de luchas luego que se enteraran que la mujer de Adam pidió clemencia para su marido, justificando que pasaban por un gran mal momento, y sobre todo, que tienen un hijo con problemas clínicos que requiere de sus dos padres juntos. Esto luego que el juez dictaminara a Ross una orden de restricción para su familia y continuara un proceso muy largo. Desde luego al otorgar el perdón, el juez fijó una fianza para Ross quien a más tardar mañana estaría fuera de los separos. Esto curiosamente coincide con un juez que en su agenda pretende llegar a ministro, y ver en este caso la oportunidad de levantar su popularidad como regente de la ley luego que se pidiera dar castigos ejemplares a ocasionantes de violencia doméstica. Es decir, el juez vio en Ross la oportunidad de obtener su ascenso y algo de popularidad, mientras que las feminazis no tardaron en protestarse diciendo que la mujer no quedará satisfecha hasta que Ross la mate, cuando realmente lo que llevó a Ross a la cárcel fueron amenazas y quitarle el teléfono a su señora cuando ésta trataba de llamar a emergencias. Para que la puerta tuerza más el rabo, igual que WWE le regaló su despido a Punk en su boda, estos se han pronunciado en contra de la violencia doméstica y han suspendido a Ross de forma indefinida, lo cual casi es la antesala de su despido. Pero cuando Lesnar y Flair fueron enjuiciados por lo mismo, les reiteraron todo su apoyo. Hipocresía por doquier. En fin esas son las notas de las últimas horas, espero que hayan sido de tu agrado, dale like si fue así, comenta lo que prefieras, suscríbete para no perder detalle a esta empresa, y finalmente visita los vídeos anteriores que igual pueden ser de tu agrado. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el vídeo te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer clic aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da clic acá. Y si de verdad te gustó este vídeo y quieres ver otros similares, solo pica clic acá.